Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos con el satélite y radar que nos muestra un panorama despejado para la zona metropolitana, aunque un sistema entrará el día de mañana brindando nevadas hacia el oeste del estado y lluvias hacia el noreste del estado. Pero por su parte, hoy tendremos temperaturas cálidas en los 80 grados para Denver, Colorado Springs 78, Greeley 80 grados, Fort Collins 79 y en las montañas Aspen 64 y Grand Junction 80 grados. Las mínimas esta noche también cálidas en Denver 47 grados, Brighton 48, Greeley 47 igualmente en Fort Collins y al oeste del estado Fraser 27 y Grand Lake 28 grados. Para sus siete días de pronóstico extendido, como les dije, lluvias el martes 65 como máxima mínima de 47, el miércoles agua-nieve con 40 grados y para el resto de la semana en los 60 grados. Regresamos.